Hola chicos, ¿cómo están? Dark Sky Vlog número 12 y en este vídeo vamos a hacer el review de la hookah El Bomber Nürburgring. Como les prometimos en nuestra página de Instagram, si vamos a tener 100 likes en la foto con esta hookah, vamos a hacer el review. Hablamos en detalle de este modelo, de esta hookah, también de la marca. Si están listos pueden preparar tu hookah, poner el vídeo en pausa, preparar un té, agarrar un postre y vamos a empezar. Y antes que empezar a hacer review de hookah, vamos a hablar un poco del creador de la marca El Bomber. Andrey Kalashnikov, se llama El Chico. Su nombre Andrey Kalashnikov. Es un chico que antes estaba haciendo diseños para otras marcas como Japona Hookah, Union Hookah, Conceptic, que es más hooligan. El Chico muy creativo. Tiene su hookah, tiene su estilo, siempre muy lindos y de calidad. Y en 2018, él abre su marca que se llama El Bomber. Si van a entrar en la página de El Bomber, van a ver que hay tres modelos, tres estilos de la marca El Bomber. Es estilo Igwa. Hay otro, otro, muchos colores distintos. Hay estilo Carreras y hay estilo Japona-Japan. En la caja que tengo acá, este hookah viene en la caja común. No hay distintas cajas para cada modelo. Tiene caja común. Acá pueden ver que hay un AK-47. es porque es el apellido del chico, Andrey su nombre, apellido Kalashnikov. Viene la hookah en la caja común. Todo hookah, todo modelo viene en esta caja. De verdad, esta caja es de nuestro modelo E-Black que tenemos. Y acá hay un sticker con nombre de modelo y color. La caja abrimos normalmente. La caja común. Hay mucho esponja. De verdad, sacamos esponja. Igual la caja no es tan importante que el producto que tenemos en nuestra caja. La caja muy linda. Tenemos esta cosa para llevarnos. Está cómoda y está cómoda. Como vamos a hacer nuestro review de la hookah. Voy armar completamente y vamos a desarmarla. Y paso a paso vamos a ver en detalle que constructivo tiene esta hookah. construcción. La marca es el bomber de la ciudad en Rusia Omsk. Como el chico Andrey Kalashnikov. Creo que ya podemos empezar de armar y empezar a hablar de este modelo. Vamos. primero que podemos prestar atención que. Boquilla de la hookah es común. Cada modelo de hookah tiene su boquilla así. Boquilla tiene una marca. El bomber. podemos desarmar. Podemos desarmar y hacer separar y hacer más cortito. No sé de verdad. Así no me gustó mucho a fumar. Yo prefiero fumar completamente así. Acero inoxidable. No va a oxidarse nunca. Puedes limpiar con bravo en el agua. No va a pasar nada. El próximo parto es conector. El conector de la hookah está con imán. Que es muy fácil de ponerlo. Y no es necesario usar el resort de acá porque la manguera no se dobla. sacamos y ponemos. En la caja del bomber. La hookah ya viene con manguera soft touch. De muy buena calidad. Y me gustó mucho que el bomber usen en la caja. En el plato. Tengo manguera. Y goma para cada parte de la hookah. Goma para botella. Goma para poner el rojo. Así se ve nuestra hookah. Sin botella. Me olvidé decir que la hookah en caja no viene con botella. Botella tienes que comprar acá. Así se ve nuestra hookah Nürburgring. Nürburgring. Es muy difícil. Ahora vamos a hablar de qué es Nürburgring. Vamos a sacar de arriba. El conector para el rojo. Es normal el conector común. Muy lindo. También cada parte de la hookah tiene nombre. La marca del bomber. Entonces podemos sacar y empezamos a hablar de más importante parte de la hookah. Este plato hecho en estilo de una rueda. Acá pueden ver una frena. Y con dibujo grabado láser. Con un circuito que se llama Nürburgring. Es un circuito para carreras. Nürburgring. El más peligroso circuito en Alemania. Muy lindo plato. Esta cosita. Cuando estás tomando el proceso. Para poner la boquilla. Y puedes dejar la hookah así. Muy lindo plato. Es otra parte de la hookah. Sacamos nuestro cuerpo. Sacamos parte de abajo que entramos en el agua. Acero inoxidable. Difusor. Puedes sacarlo y fumar sin difusor. O con difusor. A mí me gusta fumar con difusor. Acá una marca. Hasta qué nivel tienes que poner el agua en la boteja. El diámetro del tubo de hookah tiene 11 milímetros. La próxima parte. Es un tapador. Creo. Tiene larga rosca. Sacamos esta parte. Acá ponemos nuestro plato. Es un protector. Y sacamos la funda de la hookah. Funda de la hookah. Acero inoxidable. Con parte decoración. Y purga. En el mismo tiempo. Hecha a estilo de un tubo de escape. Que cuando soplamos. El humo va a pasar. Y crece este tubito. Es un tubo de escape. Muy lindo. Acero inoxidable. Pero esta parte. Es de aluminio. Pintado. Y con el agua. No va a pasar nada. No va a volver a oxidarse. Me gustó estos tornillos. Como juntaron estos dos partes. La próxima parte. Es nuestro. Cuerpo de la hookah. Es un tubo. Común. 11 milímetros. También. Y acero inoxidable. El último parte. De la hookah. Una cámara. El centro de la hookah. Que número. Que significa este número. Este hookah. Modelo Nürburgring. Es edición limitado. Limited edition. Este modelo. Hay solo 500 modelos de este color. De Nürburgring. Conector para manguera. También podemos sacarlo. No sé por qué. De verdad. Podrían hacer. Como. Para entrar adentro. Con imán adentro. Como. Material poliacetal. Como cualquier. Buen plástico. Como cualquier hookah. Alfa hookah. Bodo hookah. Jungian hookah. Byromousse. Todos. Todos. Tienen. Plástico poliacetal. Purga. Adentro. Tiene. Tres agujeritos. Que van a entrar. En la botella. Así como. Purgamos adentro. Aca tenemos. Cerrado. Tres pilotas. Que cuando. Purgamos. El humo. Sale por arriba. Y después. Adentro. De. Este tubo. Y. Entonces. Tenemos. 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 Pulga. De. Tuve de escape. Adentro. Tenemos. Con. Tornillos. Una. Rojca. Donde. Vamos a juntar. Parte de arriba. Y parte. De. Abajo. Listo. Chicos. No sé. Qué. Más. Puedo. Decir. De. Este hookah. Es. Parte. De. Colección. Muy. Lindo. Buen. Calidad. Andrei Kalashnikov. Gracias. Por. Este. Modelo. También. Ahora. Tienen. Color. Rojo. A. Estilo. De. Midnight. Club. Y. Azul. De. Verdad. No. Recuerdo. Como. Se llama. Este. Modelo. Armamos. Muy. Fácil. Este. Jucca. Muy. Lindo. Jucca. Naguile. Buen. Calidad. Si. Van. A. Tener. Oportunidad. Para. Traerlo. En. Argentina. De. Europa. De. Estados Unidos. De. Rusia. Puede ser. Nosotros. Recomendamos. A. Tener. Este. Modelo. En. Tu. Colección. Así. Era. Nuestro. Review. De. Este. Jucca. Chicos. Cualquier. Pregunta. Pueden. Escribir. En. Los. Comentarios. De. Este. Video. Y. También. Pueden. Escribir. En. Nuestra. Página. De. Instagram. Si. Le. Gusta. Esta. Idea. Para. Hacer. Review. De. Todo. Nuestro. Modelo. De. La. Juca. Pueden. Dar. Like. A. Este. Video. Vamos. A. Ver. Así. Vamos. A. Entender. Si. Le. Gusta. Este. Tema. Hablar. De. Todos. Nuestros. Modelos. De. La. Juca. También. Si. Tienen. Alguna. Modelo. Y. Quieren. Ver. El. Review. Pueden. Escribir. En. Los. Comentarios. Chicos. Hasta. Proximo. Huka. Gracias. Por. Revere. Este. Video.